Ratio, cero quintos Ciudad de México, en esta semana que recién concluyó el peso cerró con una cotización de alrededor de 20,01 pesos por dólar, una apreciación semanal de 2,95% o 60,8 centavos, la mayor observada desde el 27 de enero de 2017, informó Banco Base. Señaló que las presiones a la baja para el tipo de cambio se debieron al incremento en los precios del petróleo. Después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus aliados acordaron en su reunión en Viena, Austria, aumentar la producción de crudo en alrededor de 700 y 800 mil barriles por día. La recuperación de la moneda mexicana estuvo relacionada con el anuncio de política monetaria del Banco de México, Bansico, que incrementó en 25 puntos base la tasa de interés a un nivel de 7,75%. La advertencia a los participantes del mercado continuarán atentos a la guerra comercial entre Estados Unidos con China y la Unión Europea, UE, pues casi al cierre de la semana, el presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel de 20% sobre la importación de autos desde la UE. La institución financiera advirtió que un deterioro del escenario de comercio global podría incrementar la demanda por activos libres de riesgo y divisa refugio, llevando a las monedas de economías emergentes, como el peso mexicano, a observar mayores pérdidas. Refirió que aunado a esto, el próximo miércoles será el cierre oficial de las campañas presidenciales en México, lo que podría aumentar el nerviosismo en los mercados financieros locales. Además de contribuir con presiones al alza para el tipo de cambio, pérdidas en los mercados de capitales y provocar una disminución en la demanda por instrumentos de deuda mexicanos. NTXMRGAGODAW